El gusto es mío. Bueno, arranco a preguntarte cómo se dio esta llegada a Cusco, bastante rápido, se venía hablando. En algún momento se dijo que ibas a continuar en Universitario Deportes, después se da esta llegada a Cusco Fútbol Club. Algo para consultarte, ¿todavía tu contrato es con Celaya o terminó el contrato con Celaya del fútbol mexicano? No, todavía tengo contrato con ellos. Todavía tengo contrato con ellos y nada más. Muy bien. Y no hubo algún... De pocas palabras también, como Piero Quiste, Jordan. ¿Hubo algún interés de volver a México o en realidad sentías que era una deuda, no sé si pendiente, pero una oportunidad de poder demostrar que estabas para rendir aquí en la Liga 1 para volver a la Liga después mexicana con más herramientas futbolísticas? Sí, va más que todo por un tema personal. Yo quería terminar jugando, es lo que estoy buscando, es lo que busqué, pero no se dio y ahora Cusco Fútbol Club me dio la oportunidad de pertenecer acá. Me gustó lo que me plantearon y quiero lucharla acá para poder terminar jugando. Jordan, ¿cómo tomaste la decisión de que sea Cusco Fútbol Club? Me imagino que alguna otra oferta tendrías o la posibilidad, de hecho, de volver al fútbol mexicano, como reciente preguntaba Elio. ¿Qué fue lo que te convenció, lo que te plantearon? ¿Qué te plantearon que te convenció? Que dijiste, bueno, me voy a Cusco, no sé si hablaste con el profesor Pablo Peirano en algún momento antes de tomar la decisión. Sí, sí, me habían hablado del club, el comando técnico estaba interesado en mí y eso para mí era muy importante, que te tome en consideración antes de todo y ellos estaban contentos como yo. Y muy aparte de eso, que es un equipo que está peleando arriba, eso también me seduce mucho. Estábamos recordando tu llegada a Universitario, donde recordaba Maxi que debutaste con gol o recuerdo un gol tuyo a la San Martín, que jugaste 16 partidos. Después, este segundo semestre en la U no se da con tanto fútbol. Más allá de ¿sentís que es por un cambio de DT y gustos o que vos también la lesión te jugó alguna mala pasada, no te subiste a acoplar bien y tal vez perdiste un poco de terreno con Yuriel Sely, que en esa competencia por quién era de los primeros cambios. ¿cómo fue la situación? También la llegada de Calcaterra. No, yo la verdad que respeto las opiniones de todos. Son gustos. Mi lesión no duró en menos de un mes, bro. Mucha gente pensaba que estaba lesionado mucho tiempo, pero no. Duró dos semanas, nada más. y eso. Entonces, no viene por ahí. Ok. Yo me preparaba de la mejor manera para ver si en algún momento me tocaba, pero no fue así y nada, yo lo tomo como el profesional que soy, me entrenaba todos los días de la mejor manera, a ver si tenía minutos en algún momento, pero no se daba y nada, yo siempre iba a entrenar de la mejor manera, preparándome, porque dentro de mí sentía que podía por ahí jugar unos minutos, pero no se dio hasta que pasó en la última fecha, penúltima fecha con otra Cusco y bueno, no me agarró, no me agarró mal físicamente, jugué muy pocos minutos igual, pero yo, créeme que me sentí muy feliz, demasiado feliz como si estuviera debutando porque después de muchos meses, más de tres meses, me tocó jugar mi familia estuvo en la tribuna y gracias a Dios ellos también estuvieron felices así haya sido muy poco el tiempo, pero créeme que lo disfruté demasiado. Para ir terminando Jordan, recuerdo que tuvimos la posibilidad de conversar contigo en Código de Fútbol cuando debutaste el hiciste gola de San Martín, si no estoy mal, me parece que fue la de San Martín el día del debut, fue un golazo, dicho sea de paso y ya pasó algún tiempo desde esa llegada universitaria, ahora te toca cambiar de camiseta de Cusco, ¿cómo evaluarías? porque llegaste muy ilusionado recuerdo a universitario, ¿cómo evaluarías tu pasaje por universitario de deportes? Sí, sí, me acuerdo perfectamente debuté con gol y de ahí tuve bastante continuidad, la verdad que me sentí muy contento, era un sueño que tenía desde muy chico, el sueño mío, mi abuelo, de mi familia y creo que llegué para aportar en lo que podía, se logró pasar a una competencia internacional que ahora me siento muy contento porque pasaron a octavos, la verdad que hablé con muchos de mis compañeros, los felicité porque la verdad que yo también me siento parte de ese logro. Es que sos parte, estabas inscrito, de hecho. Claro que era parte del plantel. Sí, sí, muchos me lo dijeron que también soy parte de ese logro importante para el club y nada, la verdad que me hubiera encantado continuar pero son, por algo se dan las cosas y nada, yo creo que llegué a Universitario para cumplir un sueño, para sumar desde donde me tocaba y creo que lo hice de la mejor manera. Jordi, por lo que Jordan, perdón, por lo que entreleo de tus respuestas es no terminé jugando por un gusto de técnico, mi ilusión o mi gran sueño de mi carrera, por lo cual concluyo que eras hincha de Universitario desde niño, era jugar en Universitario, hacer un gol y que en algún momento estás esperando esa sed de revancha, obviamente agarrando fútbol con Cusco, viendo qué es lo que depara la carrera pero queriendo volver a Universitario. No te voy a negar eso, la verdad que sí me encantaría porque no me gustó la forma como salí, me gustaría, me hubiera gustado irme de otra manera y yo siento que que lo di todo pero son cosas como te digo de fútbol que uno ya no las puede evitar y la verdad sí, te escucho. te tenemos que despedir, te agradecemos pero cortito, ¿por cuánto tiempo es tu vínculo con Cusco Fútbol Club? o sea, ¿hasta cuándo y qué número de camiseta te tocó en esta oportunidad? Porque recuerdo que en el universitario jugabas con el número por algo que tenía que estar relacionado con tu abuelo, si no me equivoco. Sí, sí, tal cual. Voy a estar acá toda la clasura y voy a agarrar el número 23. ¿Y después volverías a Celaya? Sí, si Dios quiere sí, si es que va todo bien, yo creo que sería lo más probable. ¿Con cuánto tiempo más de contrato tenés con el club mexicano? Todo en el 2024. Muy bien, muchísimas gracias Jordan, la mejor de las suertes y bueno, a romperla con Cusco. Ojalá que sí, con chance de debutar me imagino este fin de semana. Si es con gol vuelve con nosotros. Lo comprometemos. Sí, claro. Si después del debut la vez pasada fue con gol y estuvo con nosotros. Hay que volver. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación.